No sé cómo es el rey, si me vives, y tu mirada no sabes. En el caso conmigo, así, no me va a dar a ser mejor. Desde ese tiempo ya nada es igual, tú y no eres la misma y me tratas mal. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, me voy de ti y el amor de tu vida. Tuviste un hombre, tuviste libre, pude perderte, sin olvidarte, porque me ganaste. Desde ese tiempo ya nada es igual, tú y no eres la misma y me tratas mal. Adiós, amor, me voy de ti y esta vez para siempre iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós, amor, me voy de ti y el amor de tu vida. Adiós, amor, me voy de ti y el amor de tu vida. Adiós, amor. Adiós, amor.